No te olvidé, y juro que lo intenté Y sin querer, te vuelvo a pensar Cambio mi piel, pero por dentro sigo igual que ayer Y es que al final, te vuelvo a extrañar No puedo olvidarte Un, dos, tres Son las veces que no te llamé Voy al revés Pasa el tiempo y más te quiero ver Un café en la mesa, me siento a esperar Cuento las horas para verte llegar En mi corazón te deseo, mujer Jugando mis besos que no te pude dar Yeah Todos los días pasas por mi mente Tengo los ojos tan llenos de ganas de verte El tiempo se detiene El tiempo se detiene Todos los días pasas por mi mente Tengo los ojos tan llenos de ganas de verte El tiempo se detiene El tiempo se detiene El tiempo se detiene Y el tiempo se detiene La lucha de verte El tiempo se detiene Y el tiempo se detiene Un espacio tan lleno de ganas de verte